Hoy estamos haciendo una presentación de tres nuevos jugadores de Alnasti. Como veis, no hacemos esta presentación en el estadio, que es lo habitual. La última ya la hicimos en el centro de Tarragona, en la Rambla. Y hoy hemos elegido el barrio de San Pere y San Pau, porque es un barrio amigo, un barrio donde tenemos muchos socios, y donde nos hacía muchísima ilusión hacer esta primera experiencia fuera de Tarragona ciudad o fuera del estadio de Alnasti. Estamos muy contentos, quiero agradeceros a todos la colaboración y las facilidades que nos habéis dado para poder estar aquí con vosotros. Aquí he visto que tenemos muchos socios de Alnasti. Espero y deseo que tengamos aún más. Estoy convencido de que haremos más socios nuevos. Bien, como os decía, estamos para presentar tres jugadores nuevos que se han incorporado a la disciplina de Alnasti esta temporada. Tres fichajes importantes. Como sabéis, la temporada pasada, Alnasti hizo una gran temporada. Estuvimos a las puertas de subir a primera. Tan solo dos penaltis, que solo hubiera entrado uno. Quizás hoy estaríamos hablando de que Alnasti se equipe a primera. Pero bien, a veces, cuando salen es porque no tienen que salir. Y aquello que dicen que te tienen que consolar siempre, que no hay mal que por bien no venga. Y en este caso, yo creo que no salió bien el año pasado, pero seguro que más adelante saldrá bien. Bien, presento al primer jugador, a Mohamed Yetey. Es central Cameruen, este de 21 años. Es un gran fichaje para nosotros. Y estamos muy contentos que esté con nosotros ya esta temporada. Mohamed, bienvenido. Muchas gracias por estar en Tarragona. Y espero que todo salga bien. ¿Estás contento de estar en Tarragona? Bueno, bienvenido a todo el mundo. Yo soy Mohamed Yetey. Yo soy un internacional cameroonais que juega a la Unión Sportiva de Douala. Yo soy muy contento de estar aquí a Tarragona, que es una gran equipo. Y espero que sea mejor para que la equipo haya de adelante. Gracias. Bueno. Yetey da las gracias a todos por estar aquí. Se ha presentado. Comenta que efectivamente viene del equipo de Unión Sportiva de Douala. Y está muy contento de estar aquí en Tarragona, de poder unirse a este gran equipo y poder dar todo lo mejor en él. ¡Gracias! Muy bien, gracias. Bé, continuemos con el Elvira Malocu. Él es croat, tiene 20 años, es un jugador polivalent, juega al mig del campo, juega por las bandas y estoy seguro que es un jugador que nos dará muchas alegrías en esta temporada. Apostamos por la juventud, como veis, 21, 20 años, y este es el futuro del Nástic, ¿no? Estoy convencido que él nos ayudará a hacer una gran campaña. Buenas tardes. Muy bien, muy bien. Bien, como veis, portamos jugadores de fuera, pero que están aprendiendo el catalán y el castellano, pero rápidamente, ¿eh? Esto es una garantía de un éxito esportivo seguro. Yo hablo un poco, un poco habla español, estoy muy feliz de estar aquí y creo que el gimnastico de Tarragona es uno de los grandes equipos de la segunda división y creo que el gimnastico es un club para mejorar mi futuro. También, gracias a todos por venir aquí a mostrarme a mi y a mis amigos. Gracias mucho. Bueno, gracias. Dar las gracias también por el recibimiento y que estéis todos aquí hoy. También está muy contento de participar en el proyecto Nástic. Dice que es uno de los grandes equipos de la segunda división y que, sobre todo, con una gran proyección y un gran futuro. Muy bien. Bé, per últim, la tercera presentació és el Moja Naixala. Ell és marroquí, 22 anys. Es puc assegurar que és un jugador que ens farà aixecar de les cadires aquesta temporada. És un band espectacular, com fa temps que no he tingut el Nástic. Estic segur que ens donarà unes alegries increïbles d'aquesta temporada. Moja, estás contento de estar aquí en Tarragona. Ell és internacional, en Marroc, pero de viure molts anys a Granada. Y estem molt contents de que estigui aquí amb vosaltres. Buenas tardes. Yo soy el único que habla español de esto. Bueno, primero, daros las gracias a todos por estar aquí y deciros que estoy muy contento por estar en un equipo como el Nástic, que para mí es un equipo de primera y este año, por desgracia, ha faltado poco. Voy a hablar todo de mí este año aquí y espero daros mucha alegría a vosotros. Gracias por estar aquí otra vez. Aplausos Bé, moltes gràcies. Ara tenim aquí els companys de la premsa. No sé si voleu fer alguna pregunta als jugadors del Nástic o hi ha algú d'aquí de la sala que tingui interès, em sapiga alguna cosa al Nástic i vulgui fer alguna pregunta, també la contestarem gustosament, sense cap problema. Moja, una cosita. ¿No te jugaste delantero centro contra la Pobla? ¿Te gusta jugar allí o prefieres jugar en banda izquierda? A ver, yo siempre he jugado en banda izquierda, pero si el míster me pone de delantero lo voy a dar todo delantero y para mí es bueno también aprender de delantero como si me quiere poner de central. Me voy a darlo todo. Una pregunta pels tres jugadors, Viat Roquet, d'Esports del Camp. M'agradaria preguntar, primer de tot, si abans de venir al Nástic, abans de venir a la Lliga Espanyola coneixeu ja l'equip, la seva evolució, i també què n'espereu d'aquestes temporades que estreu aquí a Tarragona. Gràcies. Te lo puse. Yo, claro, por supuesto que he seguido al Nástic cuando estaba también en primera y por supuesto que sé que siempre ha sido un gran club. Se pregunta, si tienes alguna información sobre eso, ¿qué es lo que esperabas de ese año? ¿Qué es lo que esperabas de ese año? Sí, sé que sé un poco de gimnastic. Que sí, que efectivamente conocía al gimnastic. Había visto vídeos y tiene amistades del mundo del fútbol que le habían hablado muy bien y le habían dicho que era uno de los grandes equipos de la segunda división y que sin duda los resultados de este año esperan que sean muy buenos para el Nástic. ¡Gymnastic de Tarragona, es una gran equipe! ¡Gymnastic de Tarragona, es una gran equipe de Tarragona. Y cuando Tarragona juega el campeonato, sus objetivos son de montar en primera división. Entonces, yo conozco todo esto y soy venido para dar mi parte de contribución para que el equipo sorte el campeón de la Néstica y que la sazón próxima puedan jugar la liga, la primera división. También comenta que efectivamente conocía al gimnastic, que un equipo que ha quedado en tercera posición la temporada pasada, pues evidentemente es un equipo que ha seguido y que ha visto los resultados que han sido tan gratificantes la temporada pasada. Una pena la liguilla de ascenso, que se consigue ser la primera división y su expectativa para esta temporada es conseguir, si todo va bien el ascenso y desde luego, en cualquier caso, él va a aportar todo lo mejor de él para llegar a ese objetivo. ¿Cuál es la experiencia de ser un nuevo jugador del Néstic? ¿Cuál es la experiencia de ser un nuevo jugador del Néstic? ¿Cuál es la experiencia de ser un nuevo jugador del Néstic? ¿Cuál es la experiencia de ser un nuevo jugador del Néstic? Sí. La integración se pasa bien y espero que en una semana o dos semanas se va bien a pasar y me adaptaré y voy a aprender la lengua y se va bien a pasar. La próxima semana será mucho mejor y que tienen muchas ganas de aprender el idioma para continuar su adaptación aquí. Sabemos que lleváis muy pocas semanas en el equipo, pero ¿qué sensaciones tenéis en esta pretemporada del equipo? Bueno, te hablo de mi experiencia aquí. Los primeros días suelen venir con un poco de nervio, pero los compañeros te lo hacen todo más fácil. Y si hablamos de fútbol, hay muy buen equipo y con ganas de mejorar lo que hicieron el año pasado. Y a ver si lo podemos conseguir. Gracias. Gracias. Ahora los jugadores vienen a cambiar, ¿sortiran para hacer las fotografías? Entonces, ¿anemos? Bé, yo solamente, como he dicho al comenzamento, doyos las gracias a todos por la vuestra distancia, por la vuestra colaboración, visca el Nastic y visca San Pedro y San Pau. Gracias. 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 Gracias.